No, no, pará, 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 pará. No, no, ¿por qué? Me pone nervioso eso. A ver, a ver. Señores, esto está, esto está. Esto no se puede, dígame. No se puede. Me la bajaron. Jaime, a ver. No se puede, no, no se puede. Me lo bajaron. ¿Qué es? Pará, quedé ahí, quedé ahí, quedé ahí, quedé ahí. A ver si sale. Acómense usted acá, porque si llega a salir el sobre, yo te juro, te lo juro que le pago mil dólares a Juan Hortelli ahora, boli. Llega a ser este y me muero. Me puedo llegar a morir, eh. Te lo juro que a veces no puedo creer lo que pasa en Argentina. ¡Papo! ¡De toque! ¡La cucha de tu madre! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¿Qué querés que mantenga? Se empieza a pudrir todo. Porque lo que pasó acá no es normal. Quiero que llames a todo el mundo, porque se viene un batallón. Gracias. El neto viene, se siente piola. Hoy es una estrella. Mirá lo que hago, gordo. Te pateo la botella. ¡Así la pico! ¡De uña! Este gato me parece, pero me parece que a este puto el culo le arde. Porque en esto no está ni loco. Les comento el método lococo. Ganar mucho y pagar poco. El neto viene y se explanta. Te rompe la garganta. Este gato conmigo no aguanta. Yo soy el único de todo, gordo. No te tengo miedo. ¡Tiempo! ¡Pará! ¡Ahora sí! Es el apellido Andrés Lococo. El que sube gana mucho, les paga poco. Alejandro Andrés Lococo. El que sube paga mucho, gana poco. Se viene hard mode. Hard mode. Hard mode. Sone, 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 sone. A de toque me lo garcho con la poronga muerta. Me patea la botella. Yo entro y le pateo la puerta. Por eso es que de toque ya se canso de competir. Y aparte ya no sabe fluir. Y aparte sos un secuestro. Aparte, aparte, tu arte es siniestro. No comparten los textos. Es la instrumental. No se llama Román porque no es original. Quiere ir, discriminarme y se imagina. Que me cague como argentina. Ya lo logró. Potente. Sin mensaje ni remitente. El del frente. Es un teniente. Un exponente. Experto en dejar muerto a este condescendiente. En esto lo hago. Esto no es comedia. Tiraste un buen minuto. A medias. Normal que este pete se arranque una media y se limpie la mayo del ojete. Porque esto es malo. Y pero rapea muy bien. Y se lo damos en 3, 2, 1. Mata. Aparece. Mamíferos. Son esos que maman como vos. Mamífero. Vos serás una vaca. El deto viene y le gana. Desde hace rato. Que este pancho me mama. Desde hace rato que a mí me lo mama. El deto lo hace bien. Mamíferos. En una escena. Yo soy un mamífero, papi. Soy la ballena. Que se aproxima con la guitarra. En fin. Soy la ballena que desgarra. Tiempo. ¿Qué pasó, bro? ¿Estás cagado en las patas? La temática es esa, bro. Segundo. Mamíferos. Puede ser que el primero. Mamíferos. Primero de la liga, qué tan flaco contra el último, bro. Mamíferos. Mostrá esa diferencia que acabamos. Señores, silencio, por favor. Silencio, 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 silencio. Vamos, si no te se controla. No te vas a cagar en las últimas fechas como siempre. Vamos, 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 dale. Dale. Da lástima. Doy lástima. Y se lo damos en tres. Cerra el orto, pa, que me tengo que rimar. Tiempo. Cerra el orto. Mantenete con distancia. Se pone en culo, se lo muestra hasta distancia. Es el leto haciendo su acrobacia. Les cuento el método de toque. Cuando no sabés rimar, solo podés ir al choque. Yau, esas son tus acrobacias. Soy el doque, les invito una paella, miren. Uy, pude patear una botella, la reconcha de tu hermana. Cuando lo haces vos, ¿por qué te apuesto? No te podés tirar abajo hasta el primer puesto. Lo hago bien y sí que puedo. Sube, medio escalón, agarrate. Pensá con la acrobacia. Date, movete, hacelo con falacias. Tengo que hacer acrobacia para ganar, pero hoy te robo puntos. Tiempo. Claro, robás. Eso es lo que hiciste, todos los puntos de tu hermana van a estar así. Claro, para, para, para. Robás los puntos, bien dicho. Parimos acá, lo robás. Che, paren, 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 paren un poco. De una. ¿Entiendes? ¡Ah! ¡Eh, no, eh! Paren un poco, paren un poco. Entiendo todo el circo, pero así no, muchachos. Mantenamos un orden. Bueno, entonces, cuando cada uno va a rampear, utilicen mi... Tres, dos, uno. Ah, yo sería una planta. Lo hago bien, en esto lo hago bien. Y el leto lo hace bien y que consuma. Soy un zombi como en Resident Evil porque soy tu némesis. Le gusta como papo con páginas barras que no te imaginaste nunca en tu vida. Caminando, arrastrándose, soy el leto. Eh, como andante falto al respeto. Eh, mecha, me puse hasta inquieto. Eh, puto, puto, pija, concha, culo, gordo, cheto. Ah, claro, en esto no hay roce. ¿Saben por qué me tocó ese papel? Me encanta. Porque claramente el papo no se planta. Ah, lo saben todos. Lo digo de nuevo. Él es un zombi, claro, en este juego. Porque no se reproduce. O sea, que le falta huevo. ¿En dónde te plantás? Cántame la neta. Y contase. ¿En dónde te plantás, careta? ¿En tu barrio privado? ¿En tu casita? ¿En el Nordelta? ¿Dónde te plantás? ¿Una semillita? ¿Dónde te plantás? Si cuando te amenazan con las piñas te escapás hasta catar. Para captar, no para catar. Vines a balar. Guarda que te vas a resbalar. O empaparte. No me van a robar. Nunca. Ni al parecer. Te vas a caer. A tropecer. Vas a perder. No te pongas salvavidas. No te salvas ni tu vida. No te salvas ni tu rima. No representa a Argentina. Es muy malo el leto. Te perdimos el respeto. El método de toque como pierde. Te amenaza con las piñas. Arte verbal. Muy malo es el leto. En tres, dos, uno. El leto no es un campeón. Pero este es un desastre. Normal que conmigo te equivocaste. De hecho, en esto si se retiró. ¿Es el asunto? ¿O está tan mierda de cagado que me regaló los puntos? El leto lo hace y no se enrieda. Dice, gordo gato desubicado. Le pego al patrón. Lo hago muy cuadrado. Si ese día no estaba el leto. Te ibas picoteado. Tengo testigos presentes. Y vos conmigo se me tira. A mí no me molesta. Si ves en el polenta, un golpe y ya lo acuesta. Yo tan flaco. Lo veo y es un abismo. En esta tuvego que te comes a vos mismo. Eso es lo que está pasando. Primero. Te veo de allá, me acuerdo. Es Homero. Lo hago bien esta noche. ¿Alguien le encontró los broches? ¿Dónde quedaron, bro? El deto con la rima, así que lo descalabro. Cebollita de por vida. ¿Vis en qué barrio del sur? Si saliste dando vuelta en concha como parkour. Soy como el tornado de Ben Hur. Te das vergüenza como amigo y como rapper sos un topo. Un viejo choto, poco cebado. Loco, te noto roto y hasta retirado. No soy devoto de tu arte. No soy. O sea, si no se mudó para el country del Coscu, se mudó para el Doxey. No sé si le sostenés las pelotas a Coscu o le tocás el ano a tu hermano. Si se la chupaste a los del sur o si ahora vivís con Pimpeano. Mirá, mirá. Yo no vivo con Pimpeano. Pero después de estas barras te voy a pimpear el ano. Y si acuerdan, si acuerdan, Pérez, Pérez. No se caguen de risa, bro. Ese era mi amigo. Ahora es la mascota del Ibai. ¡Oh! Sí. La primera vez que transmití con Ibai me dijo, ¿me llamás? ¿Hacemos un 2 vs 2 contra el Barbie? No. No, fax. No, 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 no. Ey, yo Gastón, ¿qué mierda me decís? ¿Qué me decís, Cheto? ¿A qué te referís? Si te miro a los ojos, seguro te haces pis. Esto lo hago bien. Este gordo se vende. No puedo creer cómo miente, pero no me sorprende. No te sorprende qué me pretendes si el dedo de la gente siempre fue un referente porque propongo públicamente que nos subamos en un ring. Nos subimos en un ring, no te hagas el malo. Si querés soltamos los micros ahora y nos cagamos a palo. Te la hago corta. Sí, nos cagamos a palos. Ese es el asunto. Pero pegá primero, así te quitan los dos puntos. O los tres, porque en este asunto, si estoy en la calle Loro, te tiro con la izquierda, mago de derecha, pero remato con el codo. Remata con el codo, yo ni lo nombro. Está tan cansado que se le muere hasta el hombro. En esto yo sí que ni miro. Gordo, no te hagas el malo. Entro gordo talentoso, tiro taco, rabona. Ogro Fabiani. Sos el ogro Fabiani, sos un perro, sos un puto cani y el deto lo hace y es un gol. El último nunca me va a derrotar. Eso se basa al deto, empujar y chocar y robar. Mira, en esto cállate, pero el deto acá no se abusa. Si lo hubiera empujado yo, se tira y empieza con excusa. A ver, rapear es un lujo. Te trabaste en ese mismísimo momento porque tu capacidad en este movimiento es la misma ecuación a una pérdida de tiempo. Me parece que yo les digo, ¿a dónde vas? Ya se le escapó el gas. ¿Te pensás por qué gritar? No importa lo que yo grito, lo que gritan los de atrás. Vamos arriba, vamos arriba. Toda la grada. Que el papo pierde y no pasa nada. Venga la grada, que yo no me asusto. Venga la grada, venida Juan B. Justo. Venga la grada, qué gusto. No, soy un abuelo. Les festejo a todos porque pierdo contra ustedes. Tengo miedo. Tiempo. A la cuenta de 3, 2, 1. ¿Para quiénes? Para uno, dos. ¡Réplica! Esta es la última réplica. No me cropuco, puto, porque tengo yo mis datos en el set. No tenés tus datos en el set y en el carnet. Yo lo que hago es te corto el cable Ethernet. Me corta el cable Ethernet. Es un muerto, un gato. Este set. El Teto lo hace bien. En el cabaret, el papo tira chistes que saca de internet. Me sacó, sabe, la amenaza. Porque en un minuto, puto, GT vuelve a casa. Escúchame, ¿por qué tantas veces me decís? Después le dice a clan. Acá tienen el que viene a tocar el bulto. Sí, la verdad que me gustás. Yo soy el papolín. Me das un beso, hermano. Disfruto tus skills. Te toco hasta el ano. En fin. Lo hago bien y en esto es un espanto. Día de San Valentín, traigan a la que amo, no a la que cojo cada tanto. No te pongas nervioso, es solo show. El Teto cuando grita, solamente grita. Es solo show. Se pone nervioso con razón. Se les campa el campeolato. ¿Qué les parece? Justo en el final, como en el 2013. ¡Tiempo! 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 La última réplica fue. No, más de réplica, bro. Ya había perdido la anterior. A la cuenta de... Tres. Dos. Uno. ¡Detoke! Yo, Gastón, ¿qué mierda me decís? ¿Qué me decís, Cheto? ¿A qué te referís? Si te miro a los ojos, seguro te haces pis. Esto lo hago bien. Este gordo se vende. No puedo creer cómo miente, pero no me...